Hace apenas un año, la Fundación Aguas de Valencia junto a la Fundación Limne y la Consellería de Medio Ambiente lanzaban un proyecto centrado en la nutria paleártica, que pretendía conocer la situación actual de la especie y su expansión en la Comunidad Valenciana. Durante este tiempo se ha producido una importante expansión de la nutria en el norte de la provincia de Alicante, colonizando la práctica totalidad del serpis. Pero el dato más sorprendente lo encontramos a las puertas del Capicasal, al haber confirmado la presencia de este mamífero en las localidades de Paterna y Cuarte Poblet. La expansión por la totalidad de la cuenca del río Turia parece ya un hecho. La mejora en la calidad de los ecosistemas fluviales propician el resurgir de la nutria en nuestros ríos, donde encuentran menos presiones, mayor disponibilidad de presas y conectividad entre los espacios naturales. Aunque la presencia de las nutrias había sido históricamente amplia, durante la segunda mitad del siglo XX empezaron a disminuir las poblaciones de todo el país. En estas últimas décadas, sin embargo, se empieza a mostrar una recuperación significativa, como constata el estudio de la Fundación Aguas de Valencia. La mejora en la ciudad de Paterna y Cuarte Poblet La Primera en la ciudad de Paterna y Cuarte Poblet